¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ese es la de abrís todo que se vea la lluvia que se vea eso eso es un botín si pero no se la puede perder si o si la viene de arriba siempre no necesariamente para que se vea la referencia al lugar donde está de todas maneras el flaco se va ahí, no más si va solo voy un poquito si va solo con la carrera voy un poquito ahí nada abiertito y después abrí un poquito más apenas hace el try abrí un poquito más para que no se mezcle con cuando hace el try sacan del medio referencia para adelante te acordás que del medio lo vamos a ver siempre, mirá esto es palo y el pateador palo al final a la punta del palo no, no, un poquito más ahí arriba termina el palo saca el palo los dos árbitros las dos líneas y el chabón ahí está, perfecto no, no, no vos te quedás quieto vos quedate quieto porque tenemos las veces ahí van a sacarle bueno, acordate que se supone cuento un poquito más veces que esto recibe que esto recibe tiene que sacar esa tirada y el que falta más es el saco de los delitos no se siente se la tira hay profundidad que la competencia no, no esa referencia no, no esa referencia está por eso ahí y ahí yo te aporto ahí vamos con lo tuyo ahí vamos ¡Solidio! 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 Acá entra el muchacho y lo hablemos. ¿No entra? Listo. ¿No entra? ¿No entra? ¿No entra? ¿No entra? ¿Es...? ¿El flaco que lleva la pelota? ¿Y todo? ¿Está? 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 Yo te voy a decir, pero ahora por ejemplo acá... Sí. Seguilo. Seguilo porque no sabemos qué pasó. ¿Está? ¿Está? No se alejó, quizás no hay un momento y no se alejó de los jugadores. Y eso es porque en Soto el que va a pasar en el panel... No hace mucho. No hace mucho. Trata, ahí. No, se nos parecó, se nos va a pasar. No, se nos va a pasar. ¡No, se nos va a pasar! No, sí, no. Bola. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. dos referencias la pelota se pasa para atrás y la defensa para adelante entonces vos ponés la defensa en este costado porque la pelota va a ir así entonces te queda esta vez siempre entonces siempre va a ir para atrás entonces no lo perdés nunca lo perdés la voy a sacarte el equipo suavecito y ahora va a ser y ahí un quetito yo digo autoconecta y todos me dan que podés la conversación o cualquier cosa la conozco por si se me hace el árbitro de los primeros porque es mucho contacto con algo y no se deshace para y no se deshace 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 esto yo ya 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 necesito lo siento ya ya no se deshace no se deshace ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.